El inicio de las campañas electorales ya se percibe en el ambiente queretano. A ocho días de que inician las jornadas, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha estado recibiendo la documentación de todos los candidatos a puestos de elección popular y convertirse en un representante popular o parte del Poder Ejecutivo. Este domingo tocó el turno en hacerlo al candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servién, quien acompañado de su familia y algunos candidatos a las presidencias municipales, reflendó su compromiso de hacer una campaña de propuestas y sin descalificaciones. Reflendo el compromiso de mi Partido Acción Nacional, de todos los militantes, de los ciudadanos y de mi equipo de trabajo. Y ante ustedes me comprometo a respetar las reglas electorales de aquí hasta el día 7 de junio. Y por otra parte, el día sábado le tocó el turno al candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien sostuvo que Querétaro es un lugar donde se pueden hacer realidad los sueños. Querétaro es un lugar en donde hay oportunidad para todos. Pero para que eso suceda necesitamos mejores gobiernos. Necesitamos gobiernos que no repriman a su gente. Necesitamos gobiernos que ayuden a la sociedad, que trabajen para ella. El sueño que ustedes conocen es un sueño que he compartido con cada uno de los querétanos. Pero no se trata de que cumpla mi sueño, se trata de que ustedes cumplan su sueño. Será a partir del primer minuto del próximo 5 de abril cuando formalmente den inicio las campañas para el proceso electoral 2015 en Querétaro. Con información de Fidel Favela, ADN Informativo. ADN Informativo. ADN Informativo. ADN Informativo.